Vamos a ver. Dice... Calcula si las tienen las asíntotas. Una asíntota es... X igual a cero, ¿no? ¿Sí o no? La vertical. Es X igual a cero. Y tendría que hacer límite... ¿Qué? No se puede. No, porque esta no se puede hacer cero por la izquierda, por ejemplo. Porque el dominio es de cero más infinito. Entonces, esta solo tendría esta, que sería... Más infinito. ¿Vale? Ahora, horizontal tiene... No tiene, porque... El límite es este, el numerador aquí. Yo lo veo así. Este es mayor que este. ¿Vale? Ahora, oblicua tiene. ¿Por qué? Puede, no. Porque es que si hay una nota de otra. Es que si no hay horizontal... Tiene que haber un blip. No, 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 no. Bueno, eh... Si no hay horizontal, puede haber un oblicua. Y esta... Y la de arriba es mayor que la de abajo. Se va a hacer la división y ya está. Y se va a decir ahí, ¿no? Va a ser que no. ¿Por qué va a ser que no? Porque esto partido de esto es X cubo. Son unas acentotas, digo, oblicuas. Las acentotas oblicuas es X más 1, X más 2, X más 3. Entonces tiene una horizontal en el 0 por la derecha. Y ya está. Y ya que estamos... Y el pisorga pasa por Valladolid. Voy a hacer un oblicuo. Yo lo oblicuo, me la saco de la punta. ¿Cómo es? Lo oblicuo. Arriba tiene un X cuadrado. ¿Vale? Llevas una X. Un grado de este es 2, un grado de este es 1. ¿Qué hago? La acentota vertical. Es 3. Que me hace falta porque... La tengo que dibujar después. Tiene que ser el de arriba mayor que el de abajo. 1 mayor. 2, 1. 3, 2. 4, 3. 1. A las que van a poner... A las que van a poner si son iguales o este es mayor que este. Digo, este es mayor que este es horizontal. Es 0. ¿Vale? Es horizontal y es 0. Esto da más infinito. Esto da menos infinito. Y ahora, para hacer la acentota oblicua, ¿qué problema tienes tú? ¿Por qué no te sale? ¿Eh? Lo de la tablita. Lo de la tablita, a dividir, ¿sabes? ¡Qué alegría! Yo lo tengo que escribir. Me da igual resto. ¿Cuál es el problema? Venga. La función... La función... Digo, la x, la acentota oblicua y la función. ¿Y cuál es el problema? Que es nuevo. Ya como es nuevo, no me voy a enterar. ¿Vale? ¿Y esto es siempre igual? Pone... Más 10 y menos 10. Pues pone 100. Mejor. ¿Qué es una tía? Pues le gustan más grandes, ya está. Hombre, ¿qué? Pues le gustan grandes. A mí me gusta más también. Más grandes, pero bueno. A mí me gustaría poner un 100, pero... No me dejan. Pues aquí se ve... La función... Digo, la acentota es... x más 3. x más 3 sería 0, 3. 1, 4. Una lesa me ha salido, pero bueno. Y la otra es 3 también. Entonces, yo de aquí veo... Que la acentota en 10... Aquí. La acentota es 3 y la función es 3 de 71. Es decir, la función pasa por aquí encima. Entonces yo sé que va a ser así. Y aquí menos 7, la función. Digo la acentota. Y la función menos 7 de 38 es menos. Va a pasar por debajo. Y aquí da por la izquierda. Menos infinito y por la derecha más infinito. Pues tiene que ser una cosa así. Seguro. Bien. Quédate. Bien. 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 Gracias.